El 15 de marzo se celebra el Día del Consumidor, pero en este caso lo hace envuelto de polémica por el incremento del precio de los carburantes, una subida al alza que no cesa y que sumada a la escalada de la luz y del gas, deja en una situación muy delicada al propio consumidor. Por ello, el gobierno de España estudia rebajar el IVA de los carburantes. Llenar el depósito de nuestro vehículo cuesta hoy, tres semanas después de la invasión de la Federación Rusa en Ucrania, entre 15 y 20 euros más de lo que costaba a principios de este mismo año. Con el precio del litro de la gasolina sin plomo superando los dos euros en algunas estaciones de servicio, el gobierno cree y considera que ha llegado el momento de tomar medidas para tratar esta escalada al alza y sin precedentes del precio del combustible y que de esta forma tampoco empiece a dejar cicatrices en el tejido productivo de todo nuestro país. Y en vez de 29, 26 litros. Ahora con 20 euros no te llega en la semana y antes con 20 euros hacías medio mes. Yo el coche ya no lo cojo, pronto para ir a trabajar, que me toca en el polígono fuera, pero para ir, para moverme por Alicante, eso, autobús. Y si puedo ir andando, voy andando. Hay que llevar los chiquillos al colegio, recogerlos, o sea, no, no se puede, luego ir a trabajo igual. Esta propuesta llega después de que el precio medio del litro de gasolio haya alcanzado los 1,85 euros y el de gasolina los dos, y tras la toma de medidas de algunos países para reducir el alto coste de los carburantes.